Ven, acércate, ven y abrázame, ven, ve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia. Déjame pasar, déjame pasar, una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso sobre tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, te quiero hablar, vuelve a caminar. Vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay un lugar que me haga olvidar el tiempo que pase, andando por tus calles junto a ti. Ven, ven, quiero saber, por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar el tiempo que ha pasado ya no volverá, no hay nada más. Adiós mi corazón.